Seguimos en esta tertulia de viernes 26 de enero de 2024. Estamos con Carolina Porley, nuestra invitada hoy aquí en la tertulia, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y Alejandro Aval. Desde fines de diciembre, en la entrada a la ciudad vieja sobre la peatonal Sarandí, está montada una exposición de obras clásicas del Museo del Prado de España. Esta institución, cuya sede está en Madrid, desarrolla desde 2015 esta muestra itinerante que ya ha visitado varios países de América Latina y que ahora llegó a Montevideo y luego seguirá su recorrido en varias ciudades del interior del país. La exhibición incluye reproducciones en alta calidad de algunas de las obras más representativas de la colección del Museo del Prado, como Las Meninas de Diego Velázquez, El Nacimiento de Venus de Sandro Botticelli o El Jardín de las Delicias de El Bosco. Es una oportunidad interesante para encontrarse en tamaño real algunas de las pinturas más importantes de la historia del arte mundial. Bueno, ¿qué piensan ustedes de este acontecimiento cultural? A ver, Juan pide la palabra. Yo quiero hablar porque el Museo del Prado es uno de los mejores museos de pintura del mundo. Inclusive estuve haciendo una lista y creo que nos llegan a cinco museos que se comparan al Museo del Prado. El Museo del Prado tiene obras de periodo en que España era reina de los mares, es decir, era la potencia más grande del planeta. Luego del descubrimiento de América hubo un siglo, el siglo de oro, que era literalmente el siglo de oro y de la plata. Y eso hacía que... Del oro y de la plata de América. Sí, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Eso hacía que a la corte del rey iban todos los artistas del planeta. Y entonces ahí tenemos precisamente a Jerónimo Bosch, el bosco, o al greco, que iban allí. Y una cantidad de pintores alemanes y holandeses, sobre todo flamencos. Sobre todo flamencos que eran una parte de España, incluso en ese momento. Y además de eso, la colección de pintura se enriqueció con los pintores españoles, del cual tenemos que destacar sin duda la obra de Velázquez, uno de los más grandes pintores de la historia. ¿Destacar o sacar qué? Destacar. De destacar. Entonces ese museo fue uno de los primeros museos formados. Creo que fue, si no el primer museo de pintura del mundo, fue uno de los primeros, que fue formado por los reyes de España. Es decir, por ejemplo, el Louvre fue fundado por Napoleón y ocupa uno de los museos, uno de los palacios de la monarquía. Pero el Prado es anterior al Louvre. De modo que es una visita inevitable. Es decir, creo que vale la pena ir a Madrid para ver el Prado, porque es una cosa que no se puede creer todo lo que hay ahí adentro. Y de modo que una exposición que tome algunas de las mejores obras es realmente fantástica. Así que yo no la he visto, pero he visto descripciones de qué hay y realmente vale la pena. Los demás, Carolina. Sí. A ver, la idea de esta exposición, el Prado en las calles, porque tiene también esa característica de que están las calles, no tenemos que ir a un museo, a un lugar cerrado, más en esta época. Uno camina por la peatrona zarandí, se encuentra con las obras. Eso obviamente democratiza y abre a otros públicos. Bueno, surge en 2010, en realidad, en República Dominicana, el director del Centro Cultural de España allí, le pide al Museo del Prado que hagan algo parecido a lo que había hecho Louvre, ¿no? En 2009, que eran grandes obras maestras de Louvre, que habían recorrido también el mundo. Incluso en Montevideo estuvieron en 2009, en la Rambla. Esas, me acuerdo, por ejemplo, no sé, La Balsa de la Medusa, de Jericó. Y bueno, ahí se hace esa exposición y se retoma la idea en 2015 y ahí empieza a circular por toda América Latina, desde La Habana a Asunción. También va a Manila, Filipinas, a Malabo, alburquerque. O sea, todo lugar donde había rastros de esa presencia española, del antiguo imperio español. Bueno, ahí estuvo la exposición. Después, en el 2019, estuvo en España mismo, en diferentes localidades españolas, que fue cuando justamente se conmemoró el bicentenario del museo, porque el museo fue fundado en 1819 por Fernando VII, ¿no? El último rey español que nosotros juramos. Y bueno, y 2023 viene acá. Tiene esta característica de que la decisión de, digamos, de que se respeta el tamaño real de la obra. O sea, que si la obra es más grande que los paneles, se elige un fragmento. Entonces, por ejemplo, si vemos, no sé... Las meninas de Velázquez está así, ¿no? Está así. La familia de Carlos IV, por ejemplo, de Goya, que es el artista más presente en la selección, con cinco obras. Vemos un pedacito, ¿no? Del traje de Carlos IV y de su esposa, que es maravilloso, porque al ser de muy buena calidad, uno ve la pincelada, ¿no? En esos detalles, o sea, cómo se va delineando el dibujo, el detalle, ¿no? En las vestimentas, en las telas, en los bordados. Pero al mismo tiempo vemos la pincelada, o sea, vemos la huella del artista, ¿no? Que le da también el carácter moderno, que ya tenía la pintura de Goya, como muy tempranamente, ¿no? Entonces, eso es fantástico, ¿no? O sea, son reproducciones, pero son reproducciones en alta calidad que respetan el tamaño real. O sea, no te muestran al mismo tamaño una obra chiquita y una grande, ¿no? O sea, te respeta... Y las pequeñas están con el marco, que a mí por lo menos es algo que me parece que es importante porque el marco agrega significado a la obra, ¿no? A la pintura. Entonces, eso me parece como un acierto. Y lo otro que me parece interesante es que, bueno, un poco recogiendo lo que decía Juan, lo que tenemos es una organización de 50 obras por escuela, ¿no? Y ahí vemos también la huella del Imperio Español, ¿no? Bueno, obviamente la primera escuela, la más representada en el Prado, ¿no? Estamos hablando de un museo que tiene 8.200 pinturas, solo pinturas, de las cuales 5.000 son españolas. Y la segunda escuela es la italiana, que también tiene que ver, ¿no? Con los vínculos, Carlos V, etc. Después la flamenca, ¿no? Los Países Bajos. Y en cuarto lugar la francesa. Tienen pocas obras francesas y casi que no tienen obras inglesas. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, Inglaterra, histórico enemigo... Porque no hay pintores. No, no hay pintores, no, no sea malo. No, histórico enemigo de España, ¿no? O sea, en realidad tiene que ver con los vínculos. Las pinturas francesas se acrecentan en el Prado con los Borbones, porque los Borbones tenían, ¿no? O sea, vínculo francés. Entonces, eso es como muy interesante ver también como el recorrido de la exposición y la formación de las colecciones del museo habla de la historia del Imperio Español, ¿no? Y me parece como interesante eso. ¿Qué más? Bueno... A ver, quieren ir los otros y ahora seguimos con alguno. Bueno, yo, de lo que admira tanto Carolina, que me parece bárbaro, poco puedo decir personalmente porque todavía no he ido a recorrer la Petrona de Zelandí. Mirá, pueden salir acá y van por la plaza. Ven cómo vienen los carros alegóricos de la... Lo he pensado. ...con las dos ambas y después agarran la Petrona. Lo he pensado hacerlo ahora al salir. Un buen mix. Una hermana nuestra, María Estela, que es profesora de Historia, nos ha enloquecido en el WhatsApp con el tema este de la exposición de las pinturas del Prado acá en Montevideo. Yo he estado en el Prado más una vez y realmente es imposible recorrerlo. Las 8.000 obras que mencionabas tú, que están, no sé si en exposición o también en... 1.200 en exposición. Por eso, en el Chico, en muchas menos. Bueno, pero de todas maneras es fenomenal, ni para ver lo que está en exposición da el tiempo, por más que te pases varios días ahí. Lo mismo ocurre en el Luz, por lo menos en la pereza. Sí, uno tiene que seleccionar aquellas obras que quiere ver, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hay que ir muchas veces. O bueno, oír muchas veces, exacto. Sí, bueno, sí, oír muchas veces. Pero bueno, de todas maneras, también me trajo recuerdo esto, gracias a mi esposa que me ha contado hoy de mañana cuando estábamos tratando de desayunar. Digo tratando porque tuve que pasar a buscar a Juan muy temprano y entonces me desayuno muy rápido. Me recordaba que hace... No en cuanto a la exposición que tenemos acá en sí mismos, sino en cuanto al significado de poner en oferta al público experiencias de la naturaleza que tenemos acá en la Petrola de la Antigua Hora, me estaba recordando una cosa fantástica que vimos en México, en el Zócalo, que era la reproducción de la Capilla Sistina. Ustedes ubican el Zócalo, es el centro de la Ciudad de México, ¿no es verdad? Coyacana, ahí en medio está el Zócalo, que es enorme además. Está la Casa de Gobierno, está la Catedral, bueno, y varios edificios muy emblemáticos. Bueno, toda la plaza estaba ocupada por algo que podría llamarse la réplica de la Capilla Sistina. ¿Tamaño natural? En tamaño natural, efectivamente, una cosa fantástica. Pero en realidad era algo notable, porque parecía de verdad... Yo estuve dos veces ahí en la Capilla Sistina, de verdad. Y vas ahí y dices, pero es la Capilla Sistina. Tal cual, con unas técnicas formidables. Creo que no está hecho por el Vaticano directamente, pero sí está patrocinado, patrocinado, autorizado. Sí, sí, pero tú entras ahí adentro. No es que tú tengas fotografías de la Capilla Sistina, no. Tú entrabas en un edificio que era todo artificial, pero entrabas adentro del edificio de verdad, en el cual estabas en el centro de la Capilla Sistina. Y lo que se reproducía a la derecha, a la izquierda, en el piso y en el techo, y en el frente y en la parte de atrás, era la Capilla Sistina. Bueno, ¿y qué sentido tenía eso? Que después lo replicaron, creo que en Puebla y en San Miguel de Allende, si no me acuerdo mal, en México. Y después habrá seguido girando por otros lados, ¿no? No de México, pero sí de otros países. Era una experiencia similar a la que en una escala mucho menor se trata de hacer acá con la Universidad del Prado, que era que la gente tuviera acceso, la gente común, la gente que de repente no había viajado nunca a Italia, seguramente no habían viajado nunca a Italia, todos esos mexicanos que iban ahí, tuvieron acceso a una experiencia cultural de primer nivel, por lo menos en la consideración mundial. ¿Y qué experiencia? Les puedo asegurar, nos pasamos el día entero ahí adentro, pese a que conocemos la Capilla Sistina, tanto mi señora como yo, y algunos de mis hijos también. Una experiencia formidable. En la Capilla Sistina no se puede estar más de 5 minutos porque te hacen correr. No, 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 acá la entrada era gratuita, pero había que sacar entrada, reservar la entrada y todo lo demás, pero que yo recuerdo no había límite de tiempo. O sea, en eso no. Y todo precedido por cosas que no voy a entrar en detalles. Pero algo parecido a lo que se intenta hacer acá, en la Paternanzarandí, en una escala totalmente distinta, pero que tiene algún sentido. No es la primera exposición de este tipo que se hace en Uruguay, aunque en el Museo del Prado creo que sí que es la primera. Pero hay una experiencia anterior de ahí también. Sí, quería recordar el Lure, ¿no? Han habido y, bueno, otros acontecimientos que ha habido exposiciones públicas en el departamento de Montevideo, también en Salto. Creo recordar que se ha hecho también alguna Paisandú, pero bueno, dejo la palabra a los demás. Mira, tengo algún mensaje. Por ejemplo, el Museo del Prado de la Peatonal es poner al alcance de quienes transitan sin excepción maravillas. Muchos no accederían de otra forma, dice María Luisa, por ejemplo. También a Lili le parece fenomenal. Leonardo dice, recomiendo la página web del Museo del Prado donde se pueden ver visitas guiadas, gratis, online, dedicadas a una obra específica, a una restauración, etcétera, que son excelentes, dice. Nos falta escucharte a vos, Gonzalo. Bueno, yo voy a dar una visión un poco distinta de esto. Para variar. Estás en contra. Estoy básicamente en contra. Partiendo de un supuesto, que es que el arte es la mejor representación, la interpretación de una cultura, de una época. Y francamente, si tú desconoces esa cultura y desconoces lo que sucedió en esa época, es muy difícil que tú aprecies algunas de las obras de arte que están en el Prado, en el Louvre, en el Monde, donde sea. Ahora, tener la posibilidad de verlas y que de las 10.000, 20.000 personas que pase, solo a una docena, simplemente les entre la curiosidad al ver esas obras de arte, le entre la curiosidad por entender por qué se pintó de esa manera, a qué se deben esos cuadros. Yo creo que ya es suficiente y es un aporte cultural que vale la pena. Ahora, sinceramente, para explicar lo que estoy diciendo, si tú no entendés cuál fue el recorrido de Goya, por ejemplo, ¿por qué empezó pintando la familia real, el Fernando VII o Carlos IV? Carlos IV. Carlos IV. Carlos IV, pero Fernando VII estaba. Carlos III, ¿no? IV, creo que era. Este... Y después terminó pintando esos monstruos y la gente siendo fusilada y esos cuadros de horror. ¿De mayo? No, después la maja. Y los grabados, los grabados. Pero si vos no entendés la historia de Goya, si vos no entendés que esa persona estaba en la Corte Real de España y la estaba pasando muy bien, invidieron la fuerza de Napoleón, sacaron al rey de España. Al principio los españoles ya estaban felices porque se sacaban la monarquía de encima, las ideas de la revolución y todo fantástico. Pero después, con el pasar del tiempo, se produjo un enfrentamiento atroz entre españoles y franceses hasta que los franceses tuvieron que irse. Pero si vos no conocés esa historia, sinceramente, ¿qué podés apreciar de lo que fue la evolución de Goya? Entonces, no es que le estoy quitando... Por lo menos te podés interesar, Goya. No, no, por eso digo, donde una persona se interese, y yo creo que es un aporte cultural, pero francamente, como ustedes decían, si tú querés ir al Museo del Prado, tú tenés que ir con una idea muy clara de qué es lo que querés ver. Porque si no es absolutamente abrumador todo eso. Y muchas de las cosas que vos ves, no conocés la historia, no conocés qué fue lo que provocó esa expresión artística. Entonces, creo que la gente a veces se confunde con eso, ¿no? Carolina. No, justamente una de las características de esta exposición es que fue organizada y pensada por el Departamento Educativo del Museo. Entonces, cada panel tiene un texto que contextualiza justamente la obra, el autor, la etapa, el origen de esas colecciones, ¿no? Hay como un fin didáctico bien marcado y no es solo te pongo la obra ahí, bueno, y capta lo que puedas, lo que te permite tu sensibilidad. Incluso en ese aspecto me parece que, por ejemplo, con Goya, que es el artista más representado, es muy interesante. Uno tiene la familia de Carlos IV y tiene Saturno devorando a un hijo. Y es el mismo autor, ¿no? Y es un dibujo totalmente distinto, una pintura totalmente diferente, ¿no? Y está la explicación. Y a mí me parece maravilloso porque dice, bueno, un mismo artista puede hacer estas dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, creo que el objetivo ese didáctico, digamos, está como marcado y me parece que hace que todo sea más accesible. Ese conocimiento, ese know-how que citas. Otra cosa importante es que caminando un poquito más, si nos desplazamos por la Plaza, por la Petronía Sarandí, llegamos a la Plaza Zavala y entramos al Palacio Taranco, bueno, ahí tenemos una cantidad de pinturas que dialogan con esta colección del Prado, ¿no? Para empezar, tenemos un retrato de María Isabel de Braganza, que fue la segunda esposa de Fernando VII, que fue un poco la promotora del Museo de Real Pintura, que es el antecedente, digamos, del Museo del Prado, ¿no? O sea, hay como una tradición que le asigna a ella la idea de esto de exhibir públicamente las colecciones reales, que es el origen del acervo del Museo del Prado. Bueno, tenemos uno de los tantos retratos que hizo Vicente López Portaña de la segunda esposa de Fernando VII, que es una persona muy desgraciada, se murió a los 21 años cuando paría, bueno, es nada. Entonces se la recuerda como un poco la promotora del Museo del Prado. También tenemos, por ejemplo, el artista más moderno de las elecciones Sorolla, hay un chico de la playa de Sorolla, nosotros tenemos un óleo maravilloso del mismo año, 1909, de Sorolla, que se llama Al Agua, que compró Félix Ortiz de Taranco, al propio artista, ¿no? Está en el Taranco. Uno puede ver chicos de la playa en la muestra del Prado y podemos ir al Taranco, ¿no? Pocas cuadras después y vemos Al Agua. Y la misma temática son dos niños frente al agua, ¿no? En Valencia, ¿no? Que hay toda una serie de Sorolla de esa pintura, ¿no? Moderna, abierta, ¿no? Con pincelada, bien marcada, que se ven maravillosamente en las reproducciones del Prado, pero que también lo tenemos en el óleo, que, bueno, que perteneció a Félix Ortiz de Taranco, que está en el Museo de Artes Decorativas. También tenemos un boceto al óleo de un cuadro de Goya, atribuido a Goya, que se llama Episodio de la Independencia, porque justamente hay toda una serie de Goya referido a la resistencia del pueblo español frente a la invasión napoleónica. Y es un cuadro chiquito, pero precioso, porque son las mujeres, una de ellas portando un bebé, pegándole a los franceses con palos. Es bien esa cosa romántica, ese romanticismo de Goya, como en los fusilamientos de Tres de Mayo, que están en la muestra del Prado. No, tenemos esa obra, después tenemos una obra de José de Rivera, ¿no? Ya ahí, siglo XVII, ¿no? XVI, XVII. Tenemos un San Roque enorme, precioso, que fue recientemente restaurado. Tenemos una reproducción en tapiz de la rendición de Breda de Velázquez, que es otra obra que integra la selección. O sea que tenemos una cantidad de piezas, de obras de nuestro patrimonio artístico, que dialogan con esta muestra a pocos pasos, y que me parece que está bueno que también los uruguayos, porque a veces, no sé, yo doy clase de Historia del Arte, ¿no? En bachillerato, y muchas veces los chiquilines, ah, sí, porque yo fui al Museo del Prado, yo fui a la Capilla Sistina, pero no fueron al Museo de Artes Decorativas, no fueron al Museo de Blanes, ¿no? Entonces, también esto de dialogar y marcar también el peso que tiene el arte español en nuestras colecciones, ¿no? Porque después la uruguaya es la segunda nacionalidad, por ejemplo, en las colecciones del Museo de Artes Visuales, ¿no? O sea, tenemos un patrimonio artístico español muy importante, sí, junto con el francés, ¿no? Son como las dos nacionalidades extranjeras más presentes en nuestros museos. Gonzalo, tengo algunos oyentes que discrepan contigo. A ver, a ver qué les decimos. Pobrecito. Dice Ángela, me permito discrepar fuertemente, no es necesario saber la historia del artista para disfrutar y sentir el arte. Acá Claudio va por un lado similar, dice. Por favor, Gonzalo, no dejes de lado la experiencia estética, que más que un aporte cultural, es civilizatorio, en tanto sensibiliza en pos de mejores seres humanos. Sin duda. No estoy diciendo que no, es lo que dice Carolina. Si hay además una explicación didáctica de por qué Goya pasó de pintar ciertas cosas a otras, todo eso lo que puede hacer es estimular el interés para que esta gente estudie. Pero vos, para verdaderamente apreciar el arte, vos tenés que entender de qué es lo que estás hablando. Pero no solo por el arte, así, el más sofisticado, para entender cualquier cosa. Es decir, a ver, para tomar otro ejemplo, de otra versión artística, el tango. Los japoneses tocan tango. Y hay muchos tangos muy buenos. Pero si vos realmente querés entender el tango y la cultura del tango, vos tenés que venir al Río de la Plata y entender por qué surge esa música, qué es lo que hay atrás, cuáles son los valores de la vida que hay detrás del tango. Porque eso es así. Ahora, no quiero decir que vos no escuches un tango y te parezca una lindísima música. O que veas un cuadro impresionista y te parezca muy bien. Yo que sé, un cuadro de Van Gogh. Sí. Pero si vos realmente querés apreciar, tenés que entrar en estudiar. Porque si no, esa representación artística refleja toda una época, refleja toda una cultura, refleja una escala de valores. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, si esto promueve, porque todas estas cosas son fantásticas y vale la pena investigar, y vale la pena entender por qué son tan valiosas. Pero no se aprecia solamente mirándolas. Por más de que veas el cuadro y te parezca muy lindo. Sí. Pero lo más importante es que vos digas, ¿por qué este hombre llegó a tener esta inspiración de hacer esta creación? Ya sea en música, en teatro, en literatura, en lo que sea. Vos tenés que profundizar. Porque si no, no llegas a entender el valor real de esa cosa y la dimensión de eso. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, un datito más. Que la muestra tiene, bueno, 39 artistas, de los cuales cuatro son mujeres. Incluye, de esas cuatro mujeres, es una artista del siglo XIX, pero tres artistas del siglo XVI. Y eso es importante también marcar, porque la presencia del arte de mujeres que siempre está menos representada en los acervos, pero bueno, que en esta selección, porque como todo selección es un recorte, una valoración que hizo el propio museo de lo que quería mostrar, bueno, quiso mostrar obras de artistas mujeres también.